Música Dengan memindang, cuak-cuak remaja, cinta berbayungkan bulan Sehingga memang asing, cuak-cuak remaja, rindu berbayungkan bulan Tangan belayang-layang, ingin disayang-sayang Kasih, bukan dasi, tapi kasih satu hati Dengan memindang, cuak-cuak remaja, cinta berbayungkan bulan Música Dia punya cemburu-cemburu biran Dia juga punya rindu-rindu biran Aduhan Aduhan Menjauh, 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 menjauh Asik dong Eh, di sini Sejumpah sehari rasanya sekarang Dunia rasa-rasa menangat Aduhan Bimbang-bimbang hati pinjam Aduhan Sekali biaya sayang Sukailah dan Aduhan 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 Memang 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 Indah Cuak-cuak remaja Cinta berbayungkan bulan Apa Asik Memang Azik Cuak-cuak remaja Rindu berbayungkan bulan Apa Aduhan Bila Yang 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 Bukan Desi Bukan Desi Tapi Hati Satu Hati Jangan Yang Yang Indah Cuak-cuak remaja Rindu berbayungkan bulan Ibu-ibunya mana bu? Aduhan Makasih bu Insya Allah La 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 Makasih bu Makasih bu Aduhan y 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